Hola, mi gente bonita. Espero que estén muy bien. En este video vamos a hablar del método con Mari y del minimalismo, de sus diferencias y de por qué pueden o no funcionar. Y ya había hablado de esto, pero hace tiempo Mari Kondo dio una entrevista en la que dijo una cosa muy interesante y también hizo una declaración sobre el orden de su casa. Y la verdad yo no me había enterado hasta la semana pasada, entonces quise aprovechar para hablar de algo súper importante. ¿Ok? Empezamos. Bueno, lo primero, les digo que hace tiempo hice un video de Mari Kondo y de su método, en donde hablo un poquito más a detalle de este tema, por si lo quieren revisar. Pero creo que la mayoría ya conoce a Mari Kondo y también conoce su método. En resumen, el método con Mari y la base de toda esa filosofía es el orden y la organización. En la casa, en el trabajo y en las cosas materiales. Organizar y ordenar, esa es la base. Y Mari Kondo ha explorado diferentes maneras de hacerlo que son muy efectivas. Cómo doblar la ropa, cómo acomodar los blancos, cómo separar en diferentes cajas según la categoría de las cosas y cosas así. Es todo un método y abarca todos los aspectos de la organización y del orden, pero no voy a profundizar en eso. Y fueron muchos años los que Mari Kondo fue, y yo creo que sigue siendo, la reina de la organización y probablemente la persona más organizada del mundo. Pero en enero de este año, en una entrevista, que me parece que fue virtual, confesó que su casa está desordenada, pero está gastando su tiempo de la manera correcta para ella en esta etapa de su vida. Recordemos que ordenar lleva tiempo, es un trabajo constante, mantener algo ordenado y organizado. Y sobre todo si son cosas que se usan, porque se sacan de su lugar, entonces hay que volver a doblarlas o acomodarlas y demás. Esto causó algo de revuelo y al parecer fue una noticia muy sonada, porque como que Mari Kondo ya no tiene su casa en perfecto orden. Y también dijo que hasta el momento, ella había sido una organizadora profesional, así que siempre hizo su mejor esfuerzo para mantener su casa ordenada todo el tiempo. Pero más o menos ha dejado de intentar eso y ha sido bueno para ella. Y ahora se da cuenta de que es muy importante pasar el tiempo disfrutando con sus hijos en casa. Y obviamente cuando ella comenzó con su método y empezó a tener fama, no tenía hijos y ahora tiene tres. Entonces obviamente las cosas pues van a cambiar. Ahora, como dije, la base de su método era el orden y la organización. Y sí había depuración, pero no en un sentido muy estricto. Si había demasiadas cosas o en exceso, sí recomendaba depurar. Pero siempre hizo hincapié en que lo primero era lo que te hiciera feliz o no. Digamos que siempre tomó muy en cuenta los sentimientos o el apego hacia las cosas materiales. Incluso para depurar, su método consistía en agradecer antes de depurar, lo cual es muy bonito. Y honestamente, yo no creo que la casa de Mari Kondo esté muy desordenada. Lo más seguro es que su idea de desorden sea un día ordenado para la mayoría de nosotros. O no sé, pero cuando ella dice que su casa está desordenada, dudo que sea algo como lo que uno piensa cuando alguien dice desordenado. Porque tiene unos estándares muy altos de organización, pero pues no sabría hasta ver su casa. Pero bueno, el punto es que voy a hacer una comparación con el minimalismo. Porque al final de cuentas, pues es el tema central de este canal. Ya les había comentado que el método con Mari no se me hacía necesario para mí, como minimalista. Hay varios aspectos que carecen de practicidad para mí. Como, por ejemplo, el decirle adiós a cada artículo que uno depura y darle las gracias. Se me hace bonito y se me hace algo sumamente respetuoso. Pero he hecho depuraciones en las que francamente no me voy a tomar el tiempo de despedirme de cada cosa. Porque sería muchísimo tiempo y porque creo que no lo haría por convicción. Entonces sería algo medio falso y prefiero no. Otro aspecto que aquí intentamos y no funcionó es la manera de doblar la ropa. Nuestro espacio para poner ropa doblada es muy pequeño, es reducido. Entonces hay que doblar varias veces una misma prenda para poder calcular que sí quede bien. O que quepan dos hileras de ropa. Y a veces queda tan compacta que se arruga mucho más que con el método normal o tradicional de doblado. O al menos eso fue lo que nos sucedió a nosotros. No fue práctico, la verdad. Y aquí no digo que el método de Mari Kondo no sea excelente. Porque claro que lo es. Pero siempre he pensado que mientras algo sea más simple o más sencillo, pues mejor. Y el minimalismo, aunque tiene algunas similitudes con Mari, es muy diferente. Porque la base del minimalismo es tener menos. Y claro que contempla el orden y la organización. Pero la base es tener menos. Simplificar y minimizar. Y la premisa es que mientras menos cosas se tengan o solo lo necesario, pues será más fácil que todo se mantenga en orden. Eso es por lógica. Y el minimalismo también. Claro que toma en cuenta lo que a cada quien le hace feliz. Pero si eso choca con la parte de tener menos, entonces deja de ser minimalismo. Desde mi punto de vista, no toma tanto en cuenta ese aspecto como el método Kond Mari. En el minimalismo, si algo es innecesario, pero te hace feliz, pero hay otras 50 cosas que también te hacen feliz, pues lo ideal de todos modos es depurarlo. La semana pasada compartí un video en el que les digo que mi rutina desapareció y apenas estoy tratando de implementar una nueva rutina. Pero a pesar de que todo perdió un poquito de orden y a pesar de que hubo muchos cambios, no perdí nada de minimalista. O no sentí que dejé de ser minimalista en algún aspecto. Porque la base del minimalismo no es el orden y la organización, sino, como dije, el hecho de tener menos. Y de vivir simple y con menos. Y esto lo digo con el afán de comparar y de ejemplificar para que cada quien encuentre o decida qué le conviene, qué le funciona. Seguido leo comentarios de que a alguien le cuesta trabajo el minimalismo, pero sí quiere poner orden en su vida. Entonces, probablemente lo que necesite no sea el minimalismo, sea otra herramienta, como el método Kond Mari. O viceversa, si alguien constantemente pierde el orden y la organización de las cosas de la casa, tal vez la herramienta ideal no sea el método Kond Mari, sino el minimalismo. Y el minimalismo no hace en automático que una casa esté siempre impecable o súper ordenada. De hecho, yo ya lo he mencionado anteriormente, que mi casa no siempre está limpia y no siempre está ordenada. Pero no siempre una persona minimalista tiene su casa limpia, menos impecable. Pero, como sigue siendo minimalista, mi estilo de vida no cambia el hecho de que, aunque esté desordenada o aunque esté sucia, pues es mucho más fácil y rápido regresar al orden y a la limpieza. En mi caso, mi rutina cambió principalmente por el trabajo de mi esposo y por mi cachorra. Pero mi estilo de vida no cambió y no dejé de ser minimalista, porque a pesar de tener otra mascota, no nos llenamos de cosas innecesarias, porque un perro no necesita muchas cosas. Creo que en total hay como 5 artículos adicionales en mi espacio por tener a mi cachorra bebé. Y sí, aunque mi piso se ensucia más rápido que antes, sigue siendo igual de fácil limpiarlo, porque no hay tantas cosas que hay que estar moviendo o que estorban para poder mantenerlo limpio. Y lo mismo, si un fin de semana todo se desordena, como realmente no es tanto, son pocas cosas, es sencillo volver a ordenar. Entonces, una de las ventajas del minimalismo es que es fácil de mantener un estilo de vida así, aunque cambien las rutinas o aunque haya cosas diferentes en la vida. Mientras uno no se llene de cosas innecesarias, o mientras uno no vaya y compre mil artículos innecesarios, no se pierde. Y en cambio, creo que sí es más fácil perder el orden y la organización, sobre todo cuando no se es minimalista, porque por el simple hecho de tener menos cosas, hay menos que ordenar, hay menos que organizar, hay menos cosas que tienden al caos y hay más espacio. Es más fácil acomodar un cajón en el que se guardan 20 cosas, acomodar un cajón del mismo tamaño en el que se guardan 40. Y en el caso de Marie Kondo, al tener una familia de 5, pues supongo que sí perdió un poquito su estilo de vida, hablando del orden y de la organización perfecta que tenía. Porque obviamente, pues ha de ser súper difícil. Con 3 hijos son muchas más cosas todavía que hay que tener, más juguetes y más personitas que pueden agarrar todo y desacomodarlo. Y ella priorizó el estar con sus hijos y disfrutar de esa etapa, en vez de estar ocupada tratando de mantener el orden, lo cual se me hace perfectamente normal y entendible. Y puede que muchos estén preguntando, ajá, ¿y qué pasaría con el minimalismo si tú tuvieras una familia de 5? Y claro que lo pensé. Y nunca lo sabremos. Pero lo que yo creo que pasaría es que yo seguiría siendo minimalista y lo más seguro es que mi esposo también seguiría siendo minimalista. Y mi casa, que no podría ser esta porque no hay más recámaras, tendría que cambiar. Pero no por eso compraría cosas innecesarias. Y menos en edades tempranas en donde los hijos realmente no deciden cómo quieren su espacio. Al menos yo, en mi casa de la infancia, nunca decidí cómo quería tener la cocina o la sala o el jardín. La casa de mis papás está decorada y con los muebles y con la cantidad de cosas que mis papás decidieron. Y lo único que yo decidí, o bueno, entre mi hermana y yo, fue cómo queríamos nuestra recámara. Pero eso sucedió cuando ya teníamos como, no sé, 12 y 15 años más o menos. Pero la casa en sí, o el 85% de la casa o más, y la comida y las compras y la decoración de temporada y todo, prácticamente todo, siempre estuvo bajo la decisión y el gusto de mis papás. Entonces, en mi caso, yo creo que pasaría lo mismo, salvo dos recámaras o algo así. En conclusión, me parece muy bien que Marie Kondo haya dicho eso, porque creo que les quitó la presión a varias personas, sean madres o padres o no. Y también me gusta cuando alguien demuestra que la perfección no existe, o nos recuerda eso, que todos somos humanos. Y que lo importante o la prioridad no son las cosas materiales, no es cómo está nuestro espacio, sino la vida que nos permite llevar y las cosas que nos permite vivir y disfrutar. Y eso fue todo, mi gente bonita. Coméntenme qué opinan de este tema, cómo van con su espacio y con su estilo de vida, y cuál de estas dos herramientas les funciona mejor. Suscríbanse, denle like, y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.